En este momento de dificultad por la pandemia COVID-19, desde el Villarreal Club de Fútbol queremos aportar nuestro granito de arena. Por ello, vamos a colaborar con la gente con escasos recursos y en riesgo de exclusión social, garantizando la alimentación básica familiar. Cocinaremos la comida en el Estadio de la Cerámica y repartiremos más de 200 comidas diarias a Cáritas Villarreal. También, como muestra de nuestro más sincero agradecimiento, colaboraremos con los distintos colectivos de la zona que velan con nuestra sanidad y nuestra seguridad. Seamos responsables y solidarios. Porque este virus lo paramos todos. Unidos más que nunca. Cuenta conmigo.